hey hola que hay aquí Mcfly este vengo a presentarles el día de hoy este pedal que lo que hace es bajarte de tono a tu guitarra la bajas por ejemplo si estás afinado en mi la puedes irte a mi bemol o hacia atrás estos pedales son bien comunes o bueno no bien comunes más bien son necesarios o mejor en lugar de llevarte dos guitarras con una sola guitarra la puedes bajar de afinación por ejemplo a lo mejor tienes tocas covers y tocas canciones por ejemplo de Guns N' Roses este no sé de casi todo el glam antiguo se utilizaba en mi bemol las afinaciones y últimamente pues bueno las bajan pero es por culpa de la voz que no las llegan a lo mejor puede ser tu caso en que lo puedes utilizar y bueno lo que hace el pedal este es bajarte uno hacia atrás o sea es decir te va de la guitarra te va a decir si estás en mi que se vaya uno más hacia atrás si tu afinación es estándar ya no tienes que bajarla aquí mismo lo bajas medio y más hacia atrás 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 hasta llegar una octava y aquí lo único es que sigue tu octava y tu guitarra normal es decir si estoy ahorita está apagado si toco mi escuchamos y puedes ir bajando con este hay algunos metaleros que bajan sus afinaciones lo pueden bajar aquí hasta una octava es el mismo mi y el que sigue si es la octava debajo y normal al aire ok regreso a la normal y este switch lo que sirve es para que sea un momentáneo es decir cuando lo presionó lo tengo así cada que cada que lo presiono y también lo puedes hacer al revés por ejemplo lo voy a poner prendido ahora lo activo y ahora queda a la inversa ok bueno lo normal es utilizarlo a prender y apagar ok y eso es lo que hace te viene en esta caja en esta caja te incluye el pedal y además te regalan el eliminador para para el pedal no está aquí en la parte de abajo y bueno el eliminador pues lo viene de sobrado puedes conectarle pedalitos en este caso yo estoy en esta pedalera que tengo varios pedales tengo el chorus o bueno chorus flanger lo que tú quieras tengo el delay reverb booster y conecto a este el volumen no se ocupa y este maneja 12 volts así que utilizo otro tipo de fuente de poder y mi whisky que me estoy tomando aquí abajo bueno este de momento pues no utilice el eliminador ahí sigue adentro en esta ocasión vamos a probarlo con esta guitarrita que es una solar de hola este es la versión digamos económica de mil dólares esa es la económica este no tiene floyd base es puente fijo utiliza duncan design dos convokers este pues sus 24 trastes tiene parte esta figura el neck a la inversa y la guitarra está bien delgadita el brazo es muy delgado si pueden ver es muy muy delgado está muy está muy cómoda la guitarra este o sea la recomiendo si andan buscando algo así yo lo único es que le cambiaré las pastillas es lo único que haría bueno vamos a probar el pedalito que sea lo que venimos no va vamos a ponerla por aquí y vamos a ver qué tal a ver si se ve bueno ahí voy a tocar por ejemplo este es un sol normalito en mi digo perdón en 440 normal lo presiono aquí tenemos un sol y es un fa sostenido realmente y ya puedo tocar por ejemplo no sé digamos cambio como podemos ver la única diferencia bueno algo que siempre utilizan a veces el bajar la entonación es que tiene un pequeño milisegundos de distancia y en este no existe tanto pero si se escucha un poco la nota un poco ficticio vamos a ver un sol la respuesta es muy buena un leve algo que sí les recomiendo si ahorita ustedes escuchan mi guitarra lo malo es que mi guitarra está en mi y esto está en mi bemol entonces lo que escuchamos del amplio en mi bemol y si estoy escuchando mi guitarra me confunde un poco un poco vamos a exagerar un poco más así como que confunde un poco escuchar las cuerdas yo se lo recomiendo aunque no se van a guardar las cuerdas siempre van a estar tensas como si estuviera en mi así estuvimos tocando muy dropeado hacia abajo en una distorsión obviamente la vamos a escuchar muy padre me voy a tocar sin nada está padre ¿no? está con madres de que sin agotar las cuerdas sin cambiar la entonación se fijan como quiere está medio ficticioso pero por ejemplo si tocamos así nomás uno atrás dos atrás dos atrás suena bien, te sigue bien la cuerda normalmente cuando los bajamos de tono se va perdiendo por los milisegundos y aquí no hay ese el tiempo de respuesta es instantáneo o sea se escucha bien bueno pues si este fue la prueba del drop de Digitech pues ahí yo se los recomiendo bueno vamos a probarlo apenas va llegando, vamos a probarlo ahora si con la banda a ver que tal se comporta aparentemente se ve bien y pues de ser así si no te importa apretar mucho las cuerdas digamos a la gente que les gusta estar más hacia abajo o que no tengas más de una guitarra o que no quieras bajarla porque tu puente es flotante, hay que jugar con los resortes pues esa es una buena solución es un pedal que cuesta alrededor de 130, 150 dólares y pues ya todos los pedales son caros así que esa cantidad por hacerte la vida fácil para si tocas covers o si quieres canciones propias que quieres bajarlas de tono sin necesidad de mover la guitarra pues es buena opción yo recomiendo RUKON 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 RUKON